¿Qué es lo que pasó? ¿Una niña fue violentada sexualmente o no? Sin embargo, el Tribunal de Sentencia aparentemente apostó por una resolución consideremos floja, perení, si lo puedo, ¿no? Es así, Roberto Amalia, el saludo para ustedes, para los televidentes. También generó realmente indignación a la ciudadanía esta decisión adoptada la semana pasada por este Tribunal de Sentencia, cuyas imágenes estamos teniendo allí a la vista. Este Tribunal de Sentencia de Paraguay, presidido en este caso por Jorge Jiménez Samaniego, integrado también por Hugo Ríos y Gerardo Ruiz Díaz. Dieron a conocer su veredicto en un caso de abuso sexual en niños, donde el acusado era el padrastro de esta criatura, que se comprobó fue sistemáticamente abusada durante dos años. Por el padrastro. Esa situación se probó en el juicio. El hombre estuvo recluido ocho meses. El Tribunal consideró que ya comprobó la pena mínima. Al término de la sentencia, le concedió la libertad bajo ciertas reglas de conducta. Terminó condenado, entre comillas, a dos años de la ejecución de la misma con suspensión. Es decir, que no va a cumplir en prisión esa condena de dos años. La fiscal Mercedes Vera solicitó seis años de encierro para este hombre. Se produjeron varias pruebas. La declaración de la víctima en Cámara Gessel, informes psicológicos, testimonios de una tía también, que es donde está actualmente la criatura, menor de edad, hoy de 14 años. También aparecieron, se presentaron otros dos testigos y nada más, según el tribunal. Vamos a ir repasando un poquito. Esta es la imagen del señalado como abusador. Y algunas frases que realmente generaron indignación y que vamos a escuchar en el audio completo enseguida. Por ejemplo, le dice el presidente del Tribunal de Sentencia, Roberto Amalia, al enjuiciado. Consideramos que ya estuviste privado de libertad, ponemos entre paréntesis ocho meses, te vamos a dar una sanción. Ya no te vas a ir adentro. Sería bueno que recapacites, vas a cumplir con una serie de reglas de conducta y te adelanto que una de ellas es la prohibición absoluta de acercarte a la víctima. Sos un tipo preparado, conductor de ómnibus es el hombre. Hablas bien, tenés tu profesión, mita y porande, le dijo el miembro o el presidente, en este caso, del Tribunal de Sentencia, Jorge Jiménez. Y vamos a solicitar ya el audio completo de... no es completo, dicho sea, pasó 24 minutos, dura la explicación que dio el Tribunal de Sentencia, pero las partes más fuertes. Y ya pedimos también disculpas a nuestros televidentes. La idea no es entrar en el morbo ni revictimizar a esta niña, sino para que ustedes, los televidentes y los presentadores también, digamos, analicen las frases utilizadas por un magistrado que tiene la obligación, por ejemplo, de defender los derechos de los niños, niñas, víctimas de hechos de abuso sexual en este caso concreto. Fíjense la manera y los términos utilizados. Y escuchamos, en este caso, al presidente Jorge Jiménez Samaniego, presidente de este Tribunal de Sentencia. Entonces, para nosotros lo que se probó aquí es, la nena en cámara que se dice, Venancio me llevó, habló de todo, habló de que tuvo relaciones con él, de que le chupaba, le besaba, le tocaba su pecho, es eso de que él era padrano, quedó probado absolutamente. Y dice y relata que Venancio le metió su pilín todito, dijo en el teado ocasional en la nena dos veces. Y nosotros ahí estamos a hablar un poco cómo calificar el derecho, cómo hacer, cómo creer, qué hay. Tenemos la declaración en la nena y también en el informe psicológico que habla de una penetración del vierno viril de Venancio en la vagina de la nena todito. Y sin embargo, sin embargo, ahí no podemos empezar a hablar y ver qué hacer, porque el informe en medio dice que tiene un cliente intacto. Y ahí estamos nosotros en el dilema. ¿Qué hacer jueces? ¿Qué hacer? Porque nosotros somos jueces de prueba, jueces que tenemos que analizar objetivamente y dictar una resolución, justa como pidieron las paredes. Yo quiero justicia, lo dijeron, y nosotros tratamos de justicia. De acuerdo a las pruebas que hay. Cuando vos viviste, Venancio, aquella ley, yo te dije, si hay pruebas o vas a ser condenado. Si no hay pruebas o esas pruebas son insuficientes, vas a ir a tu casa porque no hay enfadme. Habla de penetración. Y no existe médicamente, nos tapó. Y es más, no vino el médico acá. No vino. ¿Por qué no vino el médico? No sabemos. No sé. Se acusó y dice, ¿a quién le acusó? ¿Por qué no vino el médico? No sé. ¿Por qué no se le trajo al médico? ¿Por qué no vino la psicóloga? ¿Por qué no vino la psicóloga? Pero, felizmente, felizmente, Venancio, felizmente, vos no le metiste ahí también a ti. No se probó, no se probó que vos le metiste. Tú, que lindo, nos dice, en su vacuna. Pero para nosotros, en forma unánide, sí se probó una cosa. Se probó que hubo abuso sensual, querido, en este sentido. Para nosotros, de acuerdo a lo que tenemos acá, está probado de que vos le besabas, de que vos le tocaste, de que vos eyaculaste por ella, de que vos le metías su pirín en su boca. Te voy a hablar bien, claro, porque tenemos tres personas y tenemos que resumir. Para nosotros eso quedó probado. Se probó que vos abusaste sexualmente con toqueteos, con besos, con tocadas, hasta eyacular. De eso, absolutamente, quedó probado. Quedó probado y nosotros, pues, eso afirmamos categóricamente lo que no se probó para nosotros es el bocudito. Y eso va a tu favor en este sentido, porque la pena se reduce considerablemente. Insistió el presidente del tribunal, Roberto Amalia, que no se probó que haya existido coito, a pesar de que la víctima, reiterada, a veces dijo eso en Cámara Gessel. El informe médico refiere que tiene el imen intacto. Pero, repetimos, la manera, la explicación que daba el presidente del tribunal de sentencia al enjuiciado, al condenado, a dos años, es lo que generó también reacciones por parte de la ciudadanía. Lo único rescatable de todo esto, Roberto Amalia, es que por lo menos la víctima no se encontraba en ese momento cuando se daba esta explicación bastante sui generis por parte de un tribunal de sentencia. ¿Te imaginas la impotencia que habrá sentido igualmente también la persona que hizo la denuncia, que tengo entendido, que es la tía, la mamá también, todos los familiares? Si personas extrañas a la criatura reaccionamos de esta manera, ¿qué serían los familiares más cercanos? ¿Y cómo después de esto también le seguimos instando a la gente a que haga la denuncia? Lo que pasa es que el juez trata de explicar también, Silvio, que la carga de la prueba corre por cuenta de la fiscalía y que supuestamente no se pudo sostener, no se pudo demostrar. Te cuento lo siguiente, según la fiscal Mercedes Vera, con quien estuve en contacto, la denuncia se hizo en el 2015, a partir de allí se realizaron varias diligencias, testimonial de la denunciante, tía de la menor, inspección física a la víctima, evaluación psicológica a la víctima, cámara Gessel, y la menor refiere ser víctima de un hecho de abuso sexual de parte del padrastro en forma sistemática durante dos años. Y agregamos a todo esto, a partir de la reacción, hubo justamente reacción del jurado en juiciamiento de magistrados, ya vamos a compartir declaraciones del presidente Enrique Baqueta, ya tiene a mano el expediente, mañana se va a tratar a nivel del jurado en juiciamiento, precisamente se le había emplazado por 24 horas a la circunscripción judicial de Paraguay. Y también la superintendencia de la Corte, con la firma del presidente Eugenio Jiménez, abre también una auditoría de gestión jurisdiccional a los miembros Hugo Ignacio Ríos Alcaraz, Gerardo Ruiz Díaz, y Jorge Daniel Jiménez Samaniego, que también pueden ser pasibles de sanción. Algunos datos para pasar con la ministra. La fiscalía, por ejemplo, Amalia Roberto, registró entre enero y abril de este año casi mil denuncias de abuso sexual infantil. El año pasado, 2.608, frente a casi 2.500 del año 2017, a ver un poquito, produjeron el nacimiento de 614 niños producto de ese abuso, también la otra realidad, la consecuencia. Y el 80% de los casos de abuso que se da en el entorno familiar. Bueno, Silvio, te quedas por falta la ministra de la Mujer en Línea. Sí, vamos a establecer contacto con nuestra compañera Fernanda Chamorro, que está con la ministra de la Niñez y la Adolescencia. Fernanda, estamos contigo. Así mismo, ¿qué tal? Saludo para ustedes, compañeros, y a la teleaudiencia. Sobre este caso que indigna prácticamente a toda la ciudadanía, y nos hace un poco pensar, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? ¿Cómo están trabajando ahora las instituciones también para este caso? Luego de años, que me comentaba aquí la ministra de la Niñez, ¿estuvo cajoneado el caso? Ahora que por fin logra tener una sentencia, ¿se tiene esta situación? Ministra, ¿qué tal, compañera? Muy buenos días a todos y a su teleaudiencia. Sí, nosotros estamos con la misma indignación que toda la ciudadanía, y como ente rector de los derechos del niño no podemos dejar de pronunciarnos al respecto sin querer interferir con ello en las decisiones de otro poder del Estado. Pero no podemos dejar de decir cuánta indignación crea el ver y escuchar que magistrados que están dictando sentencia en un caso de abuso no han incorporado ni en lo más mínimo toda la norma existente en materia de protección de derechos del niño, desde la Constitución, los acuerdos y tratados internacionales y la ley nacional también. Todo lo que implica un abuso sexual, los detalles que dieron de lo que dijeron está aprobado y que finalmente concluyan con que no hay coito, es lamentable. El coito es una de las formas de abuso ya en un estado catastrófico de abuso, pero la ley determina distintas instancias y etapas del abuso y por sobre todas las cosas es un abuso sexual en niños. Una niña que desde los 7 a los 9 años refiere a un adulto en quien confía en lo que le venía pasando, tiene todos los agravantes implicados en el caso. Era una niña pequeña. El abusador era el padrastro y la ley habla de hijo y jastro, ¿verdad? O sea, está comprendido dentro de los agravantes que debe considerar un juez y por sobre todas las cosas, referir todos los detalles del abuso en esa instancia para luego decir, apostamos a vos, al abusador, y no apostar a esa niña que fue víctima y que tuvo la valentía de soportar y cuya familia soportó todo lo que significa un proceso de esta naturaleza, es lamentable. Pero evidentemente, eso que con tanta dificultad estamos tratando de instalar desde todos los programas de prevención de abuso, que no es normal, no es natural que se abuse un niño. Y que un juez que está sentenciando y juzgando un caso de abuso diga que es normal que se toque a las niñas, destroza todo proceso de prevención y de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este juez, estos tres jueces, están obligados por la ley, por la Constitución, a incorporar en su sentencia los tratados internacionales. Tienen que integrar la norma, ¿verdad? Y cuando se trata de un abuso sexual en niños, lo que se busca es una reducción de daño, que esa persona se sienta mínimamente protegida para que se inicien los procesos de restitución de derechos. Con esta sentencia es imposible hacer eso. Entonces, estamos exhortando a la Corte, al jurado en juiciamiento, que tomen medidas drásticas, que analicen el caso. No les podemos obligar a que piensen como nosotros, pero estoy segura que si hacen un análisis del caso van a encontrar tremendos errores de estos magistrados, porque no se puede, son jueces de derecho, tienen que incorporar las normas. Y las normas que hacen y afectan a los derechos del niño, hay una obligación, un compromiso del Estado a que eso sea integrado. Nosotros ahora notamos, de hecho lo venimos haciendo y diciendo, la necesidad de capacitar a los magistrados en el sentido de qué significa protección de los derechos del niño. ¿Cómo se incorporan y se integran estas normas y acuerdos internacionales que tienen fuerza superior a nuestra ley nacional en materia de juzgamiento cuando se habla de violación de los derechos del niño? Es absolutamente necesario y una sentencia tiene que ser también pedagógica. No se puede enseñar que es normal que se toque a las niñas. Eso es absolutamente falso. De un paraguayo y paraguayas no somos caníbales, no consumimos niños en su mayoría. Cuando ocurre esto es un crimen y así está la norma. Y eso es lo que la sentencia tiene que reflejar en todo momento. Y un juez al hablar tiene que enseñar eso. Eso es lo lamentable. Gracias, ministra. La ministra Teresa Martínez también. Hablando sobre este caso que he dicho sea de paso, y para cerrar nada más, compañeros, mañana a la una y media el jurado de un juiciamiento de magistrado se reúne y allí también tratará en un inicio el tema con una adenda también sobre esto que está causando indignación total también en la ciudadanía. Dale, dale. De hecho, estamos tratando de entender. Pareciera ser que al tratar de florear, de encontrar las palabras menos adecuadas, en este caso valga la paradoja. Entraron en un laberinto. Sí, entraron en un laberinto. ¿Por qué pasaba si se ponían a leer casi casi de manera taxativa? Hasta uno podía, pero están obligados a explicarle a los ciudadanos condenados, en este caso, los alcances. Y uno dice, si se promediaba, me está diciendo Silvio también que estuvo ocho meses encerrado. Es así, y decía el presidente del tribunal de sentencia de que por más de que le den seis años de condena, igual ya tendría que salir en libertad por confulgamiento de la pena mínima. Pero acá, más allá de la leve condena aplicada, lo que se cuestiona es la manera, esa explicación que dio el presidente del tribunal de sentencia. No encontró los sinónimos más adecuados. Su interpretación no fue la mejor, entonces sí tenía que explicar, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, hay cosas que le agregó que ya están de más, ¿verdad? Como lo de mitad imponazo profesional y los ejemplos con las abuelas, ¿verdad? Es así. Y decía Fernanda que el jurado mañana va a tratar, ya tiene el expediente a mano, ya está siendo analizado por parte de la dirección jurídica del jurado de enjuiciamiento de magistrados, y mañana se va a tratar este tema. Vamos a ver si se inicia el enjuiciamiento de estos tres magistrados y si son enjuiciados con o sin suspensión. Escuchamos al titular del órgano juzgador de jueces. Todas las actuaciones, tanto de la fiscalía como del juzgado, ¿verdad? Todo lo resuelto en ese expediente, todo lo que se hizo en ese expediente en este momento está en estudio y mañana nosotros le vamos a dar tratamiento a esa cuestión y vamos a estudiar la conducta de la fiscalía, la conducta de los magistrados que tuvieron la determinación de la resolución. Y no es la nulidad, como dijiste, sino es dos años con suspensión de la ejecución de la condena. Ese es propiamente como se dice. Nosotros tenemos que evaluar mañana si hubo, primero, hubo algún hecho de mala... de una conducta indebida dentro de la utilización, o sea, mal desempeño en las funciones, tanto de la fiscalía como en la resolución adoptada por los magistrados. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un estudio exhaustivo, porque acá se habla de que no se pudo probar el coito. Y se hizo o no se hizo todo lo que se tenía que hacer para probar. Se desplegó toda la actividad, se hicieron todas las diligencias pertinentes. En eso también nosotros estamos trabajando ahora, o sea, viendo si hubo o no hubo negligencia en el actuar de la fiscalía. También vamos a entrar a analizar todo lo que atañe a la conducta que desplegaron los magistrados para llegar a esa resolución. Voy a hacer un análisis exhaustivo del expediente y la actuación, no solamente de los miembros del Tribunal de Sentencia, sino también de los representantes de la fiscalía que tuvieron a su cargo la investigación de este gravísimo caso, compañeros. Y que valga como un precedente realmente, porque cuántos casos más posiblemente ya hubo, ni siquiera nos enteramos. Y a partir de que esto tomó estado público mediante la prensa. Sí, claro. No, si no iba a pasar como hubo un caso más y están aquellos hechos que ni tan siquiera son denunciados, juegas, ¿no? Que hacen también las estadísticas en donde generalmente se da cierta complicidad de la pareja de turno. Gracias Silvio por estos datos.